Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. Nos encontramos en el puesto de salud del barrio El Progreso, donde hay la denuncia de robos que se presentan en este puesto de salud, el último de ellos ocurrido anoche. Por eso estamos con doña Odonina Marín Rueda, que es auxiliar de enfermería. Con las buenas tardes, señora Marín, ¿qué es lo que ocurre en este puesto de salud con estos robos? Pues se han venido presentando robos continuos desde como desde el mes de agosto y anoche y antenoche pues fue la retapa de esta gente de acá del vecindario de la Comuna 6, de este sector de Barranca Bermeja. ¿Qué se llevaron en esta oportunidad? Bueno, anteriormente se venían llevando el cableado al internet y antenoche pues se robaron una estufa y se robaron una cafetera y anoche pues vinieron por el resto, se llevaron los cables de los aires acondicionados, abrieron una bodega que tiene el pit de nuestra empresa de ese social del estado, pero no sé que se llevaron de ahí. ¿Qué seguridad tiene este puesto de salud? Tiene una vigilancia privada de día, porque de noche no tiene vigilancia. Entonces no es la primera vez que se registra este tipo de robos aquí. No, para nada, aquí han venido robos continuos desde agosto. ¿Llamado a las autoridades que tomen cartas en el asunto entonces? Sí, hoy estuvo la CIGIN, el DAS, la policía y los jefes de la seguridad privada de nuestra empresa. Es la situación que se registra en el puesto de salud del barrio Progreso Este, es la Comuna 6 de Barranca Bermeja, donde se han llevado las estufas, el cableado, lo que ha dicho doña Donina Marín Rueda, auxiliar de enfermería de este puesto de salud. Esta es una noticia del desarrollo, continuo con más información en el estudio. Muy buenas tardes.